Bienvenidos de nuevo a la sintonía de Radio Avarán, ya nuestra tercera hora de programa y como cada lunes vamos a dar paso a nuestro espacio en las recetas de Humberto al que tenemos de nuevo aquí con nosotros. Humberto, muy buenos días. Buenos días, Noelia. Pues de nuevo te tenemos aquí y con otra de tus súper recetas, otra riquísima receta que nos vas a comentar ahora mismo, cuando quieras. Pues hoy, vamos, he traído una receta diferente a la de la semana pasada que fue cerdo hoy nos vamos a pasar al mar, hoy he traído una receta de pescado. Hoy pescado, estupendo. Hoy he traído para hacer bacalao a la crema de champán. Muy bien. Y los ingredientes para hacer esta receta para cuatro personas, como siempre digo, serían los siguientes. Serían cuatro lomos de bacalao de 200 gramos cada uno. Podremos comprar, o si bien compramos el bacalao y nos sacan los lomos, perfectamente podemos sacar para cuatro personas. Un bacalao, estamos hablando, una pieza de bacalao puede pesar dos kilos, dos kilos y medio. Sí. Entonces perfectamente podemos sacar cuatro lomos de bacalao, cuatro trozos de lomos. Te refieres a la pieza del bacalao fresco. Exactamente, a lo que es el bacalao fresco. Podemos comprar congelado, bacalao fresco siempre será un poco más caro. Y gracias a Dios, pues hoy en día en las grandes superficies nos venden lomos de bacalao individuales. Incluso hay paquetes que llevan tres o cuatro lomos de bacalao. Congelado te refieres. Sí, exactamente. Si compramos el bacalao congelado, entonces ya tendremos que comprar un poco de hemorraya de pescado. Porque necesitamos sacar un vaso de caldo concentrado de pescado. Lo que llamaríamos el fumé. Exactamente, un fumé. Muy bien. Pero yo lo digo caldo de pescado porque aquí en Navarra no entendemos todo. Fumé, ya me lo decían a mí en la academia o cuando estuve estudiando cocina. Yo eso de fumé, yo decía voy a salir a la puerta de fumé. Bueno. Fue un caldo de pescado. Exactamente. Muy bien. Si compramos el bacalao fresco, pues entonces aprovechamos las raspas del pescado, tanto las raspas como la cola como la cabeza, para sacar un fumé o un caldo de pescado concentrado. Necesitamos para esta receta un vaso de caldo concentrado. Entonces, como he dicho, los cuatro lomos de bacalao o el bacalao con la raspa o como compramos un poco de hemorraya para ese caldo. 3 decilitros de champán. Yo esto lo comparo con un benjamín. Se llama la medida para comprar el champán una botellica pequeña que es un benjamín. Un puerro grande, una cebolla mediana, cuatro cucharadas de aceite de oliva, 200 mililitros de nata líquida para cocinar, sal, pimienta roja en grano y dos hojas de laurea. Esos serían los ingredientes. Si queréis lo vuelvo a repetir. Los cuatro lomos de bacalao, la raspa de pescado o pescado morraya, 3 decilitros de champán o un benjamín, un puerro grande, una cebolla mediana, cuatro cucharadas de aceite de oliva, 200 mililitros de nata líquida para cocinar, sal, pimienta roja en grano y dos hojas de laurea. En este caso sí sería pimienta roja. Recuerdo que la semana pasada hablemos de diferentes tipos de pimienta. Me he acordado y te lo digo. En este caso es más por estética y presentación del plato que por otra cosa. Siempre también os puedo decir que la pimienta roja es más aromática que la negra a la hora de cocinar. Pero en este caso es más por estética. Le da otro toque y otra vez... Hemos dicho mucho y yo lo digo de siempre los cocineros que la gente come más por los ojos que por la boca. Es la primera impresión, ¿no? Exactamente. Entonces si a ti te sirven un plato que tenga presencia, nada más que por la presencia tú dices, voy a probarlo. Aunque luego el sabor no te sirva o digas, no me gusta. Sí, pero siempre apetece más algo que te entra por los ojos que... Siempre comemos más por los ojos que por la boca, como digo yo. Y estamos hablando también de un plato único, ¿eh? Es un plato consistente y un plato único. Muy bien. Si queréis, pasamos a la forma de elaboración. Adelante. De acuerdo. Venga, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es cocer las raspas del pescado en medio litro de agua. Con unos granos de pimienta. Y las dos jicas de laurel, anteriormente he dicho. Para conseguir un vaso de cardo limpio y concentrado. A continuación, picamos la cebolla y el puerro muy finamente. Lo quiero para que suelte todo lo que es el aroma y el sabor. Entonces quiero que se pique, es muy importante, muy finamente. Que quede muy fino. Y lo ponemos a cocer junto con el cardo obtenido y el champán. Le echamos las cuatro cucharadas de aceite, todo en crudo. O sea, todo lo que he nombrado lo ponemos en crudo. Lo metemos todo junto. Exactamente. Con el cardo obtenido de la cocción del pescado. Hasta que las verduras estén tiernas, entre ocho o diez minutos lo conseguiríamos, aproximadamente. Muy bien. A continuación, una vez pasado este tiempo, pasamos el conjunto obtenido por un chino o por un colador. Lo que tengamos en casa. Hombre, un chino siempre nos va a dejar, no lo va a dejar más suave. Van a caer mucho menos grumos, mucho menos... Porque, si recuerdo, he dicho que lo necesito muy fino, picado muy fino. Entonces, si pasamos por un chino será mucho mejor. Si lo tenemos, si no, por un colador, lo más posible, el más pequeño que tengamos para colar. Lo que colamos, lo que tenemos colándolo, lo tenemos que poner a fuego junto con la pimienta en grano que nos queda. Y, perdón, y la nata líquida. Bueno, con esto que estoy ya, como me atranco un poco, así la gente tiene que saber que lo que hago de cabeza lo hacemos aquí, como si estuviéramos elaborando. Pues claro que sí. Aquí la receta toda contada paso a paso. Todo esto lo ponemos con la nata líquida y lo ponemos a fuego lento, moviendo de vez en cuando para que obtengamos una crema. Lo que necesito es la crema, es la base de la receta. Es la crema, es muy importante. Lo echamos una pizca de sal y lo dejamos hasta que nosotros veamos que se queda como crema. Apartamos y dejamos reposar. A continuación, en una rustidera para el horno, ponemos los cuatro lomos de bacalao secos. Sin nada, sin aceite, sin sal, sin nada. Subimos el horno a 150 grados y dejamos en el horno de 10 a 12 minutos. 10-12 minutos. Volteamos a los cinco minutos y pinchamos para que veamos que el bacalao por dentro suelta el jugo. A los 12 minutos, 10-12 minutos, apagamos el horno y retiramos. Entonces, emplatamos de la siguiente manera. Esta receta se elabora con un poco de guarnición. Lleva entre verdura como guste, o bien hervida o bien al vapor, como guste. Porque la salsa de la crema del champán lo que va a hacer es que la verdura se nos impregne y tengamos una textura muy buena. Entonces, ponemos un poco de verdura hervida. Una menestra cualquiera, podemos elaborarla nosotros bien casera. O una menestra, ahora ahí venden unas menestras extraordinarias, ultra congeladas, que tienen un sabor extraordinario. Y que llevan de todo. Exactamente, llevan de todo, desde zanahoria, llevan alcachofa, guisante, llevan vaina, alubia en vaina. Llevan de todo, llevan brócol, llevan coliflor, prácticamente llevan de todo. Entonces, ponemos una base de verdura hervida, verdura al vapor, como queramos. Y ponemos encima el lomo del bacalao. Y a continuación, con una cuchara, echamos por encima del bacalao, un poco de crema. Un poco, solamente para que funda, como yo digo, funda o deje que se chorree por el bacalao y caiga la verdura. Y en medio de la mesa, lo que tenemos que servir es una salsera con nuestra crema de champán, porque cada bocado de bacalao necesita un toque de crema de champán. Y queda una receta extraordinaria, maravillosa. Para que cada uno se sirva al gusto. Exactamente. Es la base de la receta, la crema del champán. Y como yo siempre digo, quedáis como reyes en la mesa con esta receta. Y luego, pues la podría acompañar con un cava joven, afrutado, o también un vino, un vino blanco, un vino rosado, achampanado, afrutado. Lo que quiero decir es que necesita una bebida joven, dulce, y a ser posible, afrutada al paladar. Y para terminar, pues con una de mis recetas de postres, una tarta de arroz con macedonia. Ya copa y puro. Que nos ponen los dientes largos, nos dice el postre, pero atención, no nos dice cómo se hace. Eso lo dejaremos para próximamente. Bueno, quería añadirlo, ya que todas las recetas de los postres que sugiero las tengo. Entonces algún día, pues, haremos un harto en el camino con la cocina, o sea, con primero y segundo plato. Y daremos algunas recetas de postres para que la gente, pues ya que dice, por ejemplo, la de hoy, tarta de arroz con macedonia, qué pinta tiene, cómo se hace. Entonces algún día os prometo que os daré las recetas de... Noelia ya me la ha pedido que se las dé, o sea, que la daré para todos y nada, no preocuparos, que las tendréis. Hombre, ya sabemos, primeros platos, segundos platos nos faltan. Para terminar ese rico menú, pues, el postre. Así que lo tenemos pendiente. Pues nada, no os preocupéis que lo prometido es deuda. Que tenemos mucho, Humberto, para el rato y muchas recetas por compartir. Si no pasa nada, sí. Claro que sí, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias, Humberto, por venir otra vez, por contarnos otra riquísima receta. Y aquí te esperamos cuando tú quieras. Muchísimas gracias a vosotros y a la gente que nos oye. Y nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.